Bueno amigos, hablamos con el abogado Casasnovas, uno de los abogados de Alacacho, por un lío que tiene ahí, que hubo una orden de protección. Buenas noches a todos. Bueno, licenciado, oiga, ¿qué pasó? ¿El licenciado Casasnovas agredió a su pareja? ¿No la agredió? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Mira, lo que sucedió es que cuando la jueza en la tarde de hoy escuchó ambas partes, escuchó los testigos que se le sometieron, las damas fueron interrogadas, el tribunal determinó, el tribunal determinó que no se daban los elementos para exceder una orden al amparo de 25.4. ¿Y qué es lo que ella alega? Bueno, ya que ya parte de las alegaciones era que la retaron de agredir, que la empujaron, pero es muy indiferente ir de parte de un tribunal y el beneficio de que el abogado de Alacacho Interove y de la juez escuche toda la prueba. ¿Sagalía? ¿Y digan? Licenciado, pónganos ahí al licenciado Casasnovas, por favor. Ahí te lo voy a poner. Lapa. Buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. Esta persona que alega que usted agredió, ¿ella era su novia? Nosotros nos conocimos hace un tiempo atrás, a finales de momento, nos ponimos un tiempo, y nosotros nos conocimos, todos nos ponemos aquí. Pero entonces, ¿y cómo se da todo esto? ¿Qué fue? ¿Que ella vio que usted estuvo mal parqueado? ¿Que no sé? ¿Porque es que esto no se puede dar de la nada? Todo esto ha sido un incidente sumamente triste, una situación que yo no deseaba, que no deseo. Una confusión en términos como que teníamos nosotros, y en este sentido, cada esa confusión que sube en estos eventos, totalmente lamentable, y que el tribunal pudo publicarles, que se pudo llegar a la confusión de que yo no tenía absolutamente nada que ver en términos de una agresión, un incidente de violencia o menudo, porque nunca hubiera existido, hubiera hecho, hubiera hecho, hubiera hecho el protagonismo. Bueno, pues acabó este capítulo de su vida, ¿verdad? ¡Qué bien! Que bien, muchísimo éxito, licenciado. Así que, qué bueno que terminó esto, y pues, Palante, gracias por haber estado vía telefónica aquí en Dando Candela, igualmente al licenciado Antonio Zagardi. Así que, vamos a ver cuál será, qué es lo próximo que pasará.